de la realidad que tenemos en cuanto a la pandemia y a la situación acá en el país y en la región. Y nos parecía bueno también, poco de ahora en adelante, empezar a transitar un camino de brindar herramientas y algunos tips para poder empezar a pensar en lo que se viene de vuelta a la acción, digamos. Y en esa línea nos parecía súper interesante conversar un rato contigo, dada tu experiencia y tu formación. Un poquito de pensar, esto de pensar estrategia y pensar líneas de acción de cara al futuro, pero en contextos de turbulencia y de crisis como en el que estamos acá y, bueno, en todo el mundo. Entonces, la verdad que es un placer tenerte, tu formación en el IES y la experiencia que tenés en un montón de empresas, habiendo liderado empresas, que tú ya nos contarás después. Así que te propongo arrancar, como siempre la dinámica va a ser 40 minutos más o menos de presentación y otros 20 de preguntas y respuestas. Miquel me pidió, y esto va para todos, que seguramente durante la presentación él ya nos contará, irá pidiendo algunas preguntas y eso, usemos el chat para intervenir y para hacerlo más ordenado, somos un montón. Y después las preguntas, como siempre, las puedes poner en el chat y yo las iré articulando y tratando de llevarles a Miquel de la mejor manera posible. Así que, bueno, vamos a arrancar. Buen día y, Miquel, todo tuyo la sesión. Muy bien, Alejandro. Oye, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Aquí en Barcelona son las 2 de la tarde. Un placer estar conectados. Oye, para mí la tecnología me sigue maravillando, ¿no? La posibilidad, al menos, de estar conectados de esta forma y viajar de forma virtual es que me sigue fascinando. Oye, como decía Alejandro, vamos a estar 60 minutos, 40 minutos reflexión conjunta y voy a lo largo de las dos, voy a hacer dos preguntas que os pediré que me contestéis, me enviéis una palabra por el chat y luego vamos a tener 20 minutos de preguntas y respuestas, como decía Alejandro. Si algún tema queda por contestar, lo coordináis a través de Alejandro o encantado de que me contactéis. Aquí tenéis mi dirección de e-mail, mi contacto. Al final de las preguntas, para cerrar, aprovecharé para recomendaros un libro que nos recuerda que pensar a largo plazo no es fácil y que requiere un esfuerzo real, que tenemos una inclinación natural a buscar situaciones inmediatas a problemas que nos incomodan y más en el hoy, pensamos más en el hoy que en el mañana. Por eso la importancia de remarcar que hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista de la estrategia, remarcar que el futuro lo empezamos a construir hoy. Pues vamos allá. Entonces, primer concepto. Fijaros, yo cuando estuve, tuve ocasión en mi carrera y he estado 25 años como ejecutivo de varias compañías, de PepsiCo, de Bimbo y ahora llevo 10 años como académico en IS y asesorando a empresas de varios sectores. Entonces, cuando tuve ocasión de estar en PepsiCo, no lo conocí personalmente, pero tuve ocasión de leer sobre John Schooley. John Schooley fue la persona que era un ejecutivo de PepsiCo y que fue contratado por Steve Jobs. Y sabéis que luego tuvieron una serie de diferencias, pero los dos crearon la base de la Apple que os doy, una de las compañías de más éxito en el mundo. Entonces, él compartía este concepto, el return on equity. Para los que vengáis de finanzas, sabéis que el retorno sobre recursos propios, pero él sugería que en vez de utilizar la E como equity, la utilizáramos como experiencia. Por lo tanto, es return on experience. El mensaje que quería aprovechar y enviaros a raíz de lo que aprendí de él era que no es importante lo que sabemos. No es importante. Es lo que hacemos con lo que sabemos. Ya puedo tener muchos años de experiencia, pero si estos años no me sirven para seguir afrontando el futuro, pues seguramente esta experiencia ha tenido su limitación. A mí me gusta pensar que estamos ante un partido. Ahora estamos ante una final, un partido realmente serio. Ahí hay que tomar decisiones, hay que moverse. Entonces, me gusta pensar que todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido como un entrenamiento. Ahora estamos entrenados para afrontar esta situación más crítica que antes, de una forma de éxito. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Cómo afrontamos esta situación? Por lo tanto, deseo que esta sesión para vosotros sea una buena experiencia. Sois personas ocupadas, con grandes responsabilidades. Por lo tanto, habéis decidido estar estos 60 minutos compartiendo reflexiones. Reflexiones. Deseo que saquéis la máxima esta experiencia. Por lo tanto, adelante con esto. Fijaros, cuando empecé yo a dar sesiones en IESE, me planteaba, ¿cómo puedo estar yo dando sesiones delante de personas que están en el sector de la banca, en el sector de pharma, en el sector de minas, en el sector de los que queráis? ¿Y cuánto tengo que saber para poder tener la autoridad para hablar enfrente de ellos? Entonces, me encontré con este pensamiento de Sócrates, que dice, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Entonces, me gustó mucho, ¿no? Porque pensé, sí, aquí he encontrado mi lugar. Porque realmente, estar delante de una empresa de seguros, una empresa hotelera, y no saber más que la gente allí, pues yo pensaba, bueno, esto... Por lo tanto, pero sí, lo que sí que podía hacer es hacer pensar. Y esta sesión va de haceros pensar. Por lo tanto, de reflexionar, y cada uno conoce su momento, su situación, su sector, y va de pensar. A propósito, no porque yo esté delante de vuestro, tengo la verdad. La verdad, cada uno tiene su verdad. Por lo tanto, vamos a tener tres conversaciones aquí. Una, la que yo transmita con vosotros. La otra, a partir de los chats, que las preguntas que respondáis, escucharéis a otras personas, o podréis entender otras valoraciones o percepciones, pero la más importante, la conversación más importante es la que vais a tener con vosotros mismos, como siempre en la vida. Pero en estas sesiones, más que nunca. No dejéis escapar aquellas cosas que os impacten y anotarlas. Y anotarlas porque es vuestro pensamiento, vuestra verdad, y esto vale muchísimo. Me gustó una vez que leí, no es lo que tú sacas de un libro, sino lo que un libro saca de ti. Y, por lo tanto, no es lo que sacáis de esta sesión, sino lo que esta sesión puede llegar a sacar de vosotros. Fijaros, dejadme hacer aquí un pequeño dibujo. A ver si me sale el pen aquí. Sí, fijaros. Y yo cuando empecé a dar sesiones, me acuerdo que me decían, Miguel, haz lo siguiente. Bueno, cuando la recibía, cuando estaba en el momento en este lado de la sala. Tomad como una hoja de papel y a la izquierda aquí escribís las ideas. Vamos, vais a tener las slides de la presentación, se las paso a Alejandro. Por lo tanto, no tendréis ningún problema en recuperar las ideas que podéis ver en ellas, en las slides. Pero, por lo tanto, tómate una hoja de papel. Y a la izquierda, ideas, mensajes, cosas que os vengan incluso a la cabeza. Pero aquí, déjamelo poner en inglés, porque como lo aprendí en inglés, lo pongo. Pues, como somos ejecutivos, es call to action. Intento utilizar la tecnología para que nos quede más el call to action. Intentad poner a la derecha de la hoja cosas que realmente podéis hacer inmediatamente. Somos ejecutivos, sois ejecutivos de empresas importantes y, por lo tanto, hay que tomar decisión. Por lo tanto, una cosa es la que aprendáis, por lo tanto, haced algo con lo que aprendáis. Ya sea en vuestra relación con vosotros mismos, con vuestros jefes, con vuestros clientes, con vuestros mercados. Por lo tanto, forzaros a llegar a llevarla a la acción. Perfecto. Oye, estamos ante una tormenta. Yo así lo veo. Y una tormenta, y las tormentas pasan. Por lo tanto, esa tormenta pasará. Por lo tanto, tenemos un momento de incertidumbre, son complejos, tenemos una duración incierta, el impacto es global, más que nunca, y es una crisis de oferta y demanda. Y habrá sectores que les afectará menos y otros sectores que les afectará más y habrá nuevas oportunidades, amenazas. Estamos ante una tormenta y pasará. Por lo tanto, primero un mensaje de ánimo de que, al menos desde mi percepción, esto va a pasar. Yo me gustaría aprovechar este momento para que me enviases por chat qué palabra os viene a la cabeza ante el coronavirus. O sea, utilízate el chat y me vais escribiendo y yo mientras tanto iré siguiendo, pero me gustaría saber una palabra que os viene en la mente de palabras que tenéis delante del coronavirus. Perfecto. Oye, sigo mientras me vais enviando mensajes. Fijaros, he intentado ordenar la presentación porque a mí me gustan mucho los acrónimos porque nos ayudan a no despistarnos. Entonces, yo le he dado en llamarle factores clave para un nuevo mundo y le he llamado LIFE. LIFE, las tres, refiriéndome a leadership, como pongo debajo, Mediacy, Future y Digital. Entonces, voy a seguir este orden durante la presentación. Vamos a ir por el leadership primero. Vamos a ir por el tema de leadership. Porque fijaros, he estado dando muchas reflexiones con el faculty, con los profesores y las distintas compañías en las que colaboro. Oye, ¿qué elemento? Bueno, pues vamos a hablar de sectores y este sector lo va a tener peor y este sector lo va a tener mejor y ahí podemos abrir más online y hay que cerrar y qué pasar con los restaurantes. Dentro de todas las reflexiones, soy un firme convencido que de todas las cosas que tenemos que hacer, lo más importante es el liderazgo. Y hablaremos de inmediatez y hablaremos de futuro y hablaremos de digital. Pero el liderazgo, nuestra reacción ante las cosas que pasan. Por lo tanto, voy a dejar unas cuantas slides a hablar del liderazgo para nuestra propia reflexión. Primero, yo considero que es un tema de mindset. Es un tema de mindset y dejad que pongas esta fotografía. Tuve ocasión de estar trabajando en Nueva York durante cierto tiempo cuando estaba en PepsiCo y para mí el Liberty Tower, la sustitución de las Twin Towers que todos vivimos en el momento, muchos de nosotros vivimos en el momento de la caída de las torres, es que para mí el símbolo del Liberty Tower es el síndoblo de, oye, vamos a salir adelante, no me voy a hundir. En 10 años, si miráis, hay unos vídeos muy rápidos de toda la construcción de la torre. Para mí, este mindset es muy importante. Esta actitud, ¿somos solución o somos problema? ¿Voy a estar centrado más en las cosas que no puedo hacer o en las cosas que puedo hacer? Soy un firme convencido que la gran oportunidad y la gran amenaza somos nosotros mismos. El peor enemigo yo creo que somos nosotros mismos. Si nos dejamos yo mismo en esta situación que pensad que ahora llevamos nosotros 40 días aquí en España encerrados. Y en esta situación de acuerdo haber tenido miles de conversaciones en un momento determinado tuve que escribir las cosas positivas que todavía me pasaban. El estar vivo, el tener salud, el que los míos estén bien, tener una situación económica relativamente suficiente para afrontar. Una serie de cosas que cada uno tendremos, tenemos las tecnologías para comunicar. Tuve que centrarme y decir vamos a centrarnos. Incluso me encuentro con amigos que los veo más que los que veía cuando los tenía personalmente. El poder o no se puede es un tema de actitud. Por eso le llamo mindset o mentalidad. Muchas veces nos hemos encontrado cuando no teníamos crisis mucha gente viendo que los mercados son maduros y que no hay nada que hacer y hay gente que no es capaz de ver que un mercado no es maduro y que se pueden inventar cosas. Por tanto, esta actitud es muy importante. Y en el mundo de los negocios estos son constantes. El que no le gusten los problemas es que mejor que no estén en el mundo de los negocios. No sé dónde, pero la verdad es que todos los negocios siempre tenemos una circunstancia y no se trata de evitar los problemas sino de afrontarlos. Un primer mensaje para mí hay que poner al frente del proyecto a personas que piensen más en posibilidades que limitaciones. Si tenéis directivos o directores generales o vosotros mismos que no veis capaces de ver la luz al final del túnel o crearla, seguramente llega el momento de que deis un paso al lado y dejéis o penséis o apostéis por personas que tengan esta visión de que las cosas pueden y que hay que buscar la solución. Tenemos crisis en la historia, hemos perdido clientes, hemos perdido mercados, hemos tenido fracasos y aciertos en productos y salimos adelante. Por tanto, el mindset para mí es muy importante. Luego en el debate me podéis preguntar. Por tanto, he puesto aquí ocho características que ven los líderes. Es un momento de valentía, es un momento de resiliencia, de recuperarse de los momentos malos, de serenidad, de tenerla y de darla, de adaptabilidad, de flexibilidad, de creatividad. Hay que darle al talento para lo que os decía, estamos en un partido, ahora hemos estado entrenando y ahora se trata de tomar decisiones. No puedes poner las decisiones, hay que tomarlas. Si hay que paralizar un negocio durante cierto tiempo, se hace. Si hay que cambiar de negocio, se hace. Si hay que reconsiderar la relación, se hace, pero hay que tomar decisiones ya. No podemos esperar y las cosas pasen. Y aguantar la presión. Fijaros, las otras siete pueden ser, pero uno, me gusta mucho el tema de aguantar la presión porque creo que en estos momentos veremos y estamos viendo gente que aguanta la presión y gente que no. Y ahí es donde se demuestran los verdaderos profesionales. Y en referencia a aguantar la presión, dejadme compartir con vosotros esta foto. El de la izquierda lo conocéis, el de la derecha es Alessandro Campaña. Coincidí con él en Bolonia, en Italia, en julio del 2019. También me gusta tener algo de Italia, igual que de Nueva York, que son ciudades o países que están pasando de una forma muy dura. Alessandro Campaña es el entrenador nacional de water polo en Italia y ganaron el campeonato del mundo, el último campeonato del mundo. Y recuerdo que le preguntabas a Alessandro, tú a las personas que escoges, para tu equipo a quién escoges. Y yo, mira, en Italia tenemos, bueno, se juega mucho al water polo, por tanto, tengo cantidad de jugadores de calidad. Pero si tuviera que pedir, buscar una característica que requiero a los jugadores que quiero en mi primer equipo nacional y que al final nos ha llevado a ganar el campeonato del mundo es los jugadores que son capaces de aguantar la presión. Me decía, es relativamente fácil, relativamente fácil jugar al water polo durante la primera mitad de un partido. Después del canso, descanso también, porque, oye, pero lo que es crítico es jugar aquellos últimos tres minutos que el acierto o el no acierto te puede dar el campeonato del mundo. Y esta idea me quedó muy calada y creo que es muy importante ahora también. Tenemos que tener líderes, tenéis que ser, tenemos que ser líderes que sepamos aguantar la presión, que tengamos la serenidad, que la demos, que demos la calma, que seamos capaces de transmitir pues esta necesidad de, oye, vamos a pensar claramente, lo vamos a poner sobre un papel y adelante. Por tanto, aguantar la presión para mí es un elemento muy importante. En estos momentos nos encontramos con temas de virtual leadership. Muchos tenemos el tema que no tenemos el tema presencial. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿cómo doy feedback si no veo a la persona? Pues hay que darlo por pantallas, que no puedes parar, no puedes esperar seis meses para dar un feedback. Por lo tanto, creo que son momentos de verdadero liderazgo. Momentos en donde seremos líderes y a veces followers porque no podremos estar, tendremos estas jerarquías de siempre, desaparecen porque la gente está en la distancia y tenemos que tener una manera distinta de liderar. He investigado muchos temas de liderazgo y permíteme que he escogido dos para esta presentación, dos conceptos sobre los que me gustaría que reflexionarias. Uno es el transactional leaders, aquellos líderes que son capaces de tener a la gente que le siga porque son transaccionales. Oye, yo te pago, tú me das. Aquí el vaso de leche, la galleta, cambio del pago, pum, pum, y ya está. Tú me pagas, yo te digo, perfecto, es tu transactional leaders. Bueno, pues tiene una manera de operar y una manera más dura, más por resultados. Y un mensaje que os quería dar, por un sueldo trabajamos, pero por un proyecto, por un proyecto, por un líder, por una idea, por un propósito, nos dejamos la piel. Por lo tanto, transactional leaders que no es la parte importante o más impactante de liderazgo en este mundo virtual. En cambio, hablamos de transformational leaders. Entonces, seguramente habéis escuchado el concepto, pero me gusta reforzarlo en una reunión como esta, porque los expertos nos dicen que en una situación virtual, en una situación tecnológica como el futuro nos ha llegado, el futuro de 10 años nos ha llegado en 15 días. Por tanto, en este momento harán falta, los expertos dicen, más transformational leaders. Y tienen cuatro dimensiones de transformational leaders que lo comparto con vosotros. Los primeros son carismáticos. ¿Carismático qué significa? Que provocan una devoción y una lealtad. Manifiestan un compromiso por los valores, enfatizan la importancia colectiva de la misión. Son capaces, ¿no? Notaréis una persona con carisma cuando entra a una sala y la sala cambia o tú cambias al ver que entra esta persona o que entras tú en una sala y ves a esta persona y cambia. Hay gente que hace que las cosas pasen. Hay gente que lo tiene en forma más natural y hay gente que lo tiene menos natural pero no es todo o nada. Hay realmente diferentes grados, ¿no? Por tanto, todos podemos trabajar por valores, podemos transmitir la importancia colectiva de la misión. Por tanto, el carisma es importante. Ya lo tengáis vosotros o es importante que lo tengan los líderes que escojáis para llevar al futuro la compañía o el proyecto en que estéis. El segundo son inspiracionales. Es inspirational. El líder es inspirational. Significa que ellos dirigen a través de sentimientos y emociones, transmiten una visión entusiasta del futuro y tienen confianza en conseguir los objetivos. Evidentemente hay dificultades, evidentemente hay problemas, evidentemente hay circunstancias, pero la voluntad de superar esto es muy importante. Si no, ¿cómo puedo yo liderar a otras personas si no me creo que soy capaz yo de impactar? Y si soy solo una consecuencia de lo que pasa, realmente no ser un líder, ser algo más, seré lo que sea, un follower o lo que queráis, pero realmente la importancia de inspirar es clave. Tercero, intellectual stimulating. Me gusta mucho también esta definición. Significa que son gente que estimula intelectualmente, que reta a las personas. Hay una diferencia entre poner retos y poner siempre una expresión. Voy a poner un ejemplo de presión. Alejandro a 31 de julio si las cosas no mejoran, seguramente la conversación que tendré contigo Alejandro pues será distinta. Si Alejandro, y esto es poner presión, pero si yo Alejandro y yo, Alejandro, el 31 de julio si las cosas no mejoran, la situación de la compañía será crítica. Por lo tanto, ¿qué necesitas para apoyarte? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué recursos? ¿En qué? En el primer caso, Alejandro, lo primero que hace es llamar a un headhunter, llamar a su familia y decir, oye, han perdido la confianza en mí y empiezo a buscar otro sitio porque me están poniendo mucha presión. En el segundo, Alejandro no tiene tiempo para llamar a un headhunter y llamar a su familia porque sabe que es parte de la solución, porque yo le invito a ser parte de la solución. Es un matiz muy, muy, muy ligero, pero normalmente tenemos una tendencia a poner presión y la gran oportunidad es poner retos y retar a las personas y por eso el estimular intelectualmente para encontrar la solución nos lleva a mejores soluciones, a un mejor futuro. Y el cuarto elemento es individually considerate. A mí me gustan mucho estas dos palabras. Reconocen las necesidades y habilidades de cada miembro del equipo, los tratan como individuos y los desarrollan y por lo tanto hay ese trato especial con las personas. Los expertos dicen, los científicos dicen que el tipo de liderazgo transformacional tiene un impacto mucho más positivo, más en situaciones de incertidumbre como las que estamos viviendo y más en situaciones de ambigüas o a veces de distancia que no podemos estar presencialmente delante de la gente. Por lo tanto, os deseo que vosotros tengáis los máximos atributos de este transformational leadership y que el equipo que tengáis alrededor deseo que sea más transformational que no transaxional. ¿Sí? Me gusta mucho también este concepto, el que te sepan. La gente te tiene que sentir en la distancia, te tiene que sentir. No se tiene que sentir controlada, te tiene que sentir, aunque tú no estés allí, tiene que saber que, por lo tanto, tú tienes que dar los pasos para notar que la gente está contigo. Fijaros, yo viajaba muchísimo durante la época ejecutiva y me acuerdo que no visitaba a mis padres con la frecuencia que a mí me hubiera gustado. Y yo hablaba con mis padres, les decía, siento que no nos veamos tanto. Y ellos me decían, Miguel, no te preocupes, no nos vemos pero nos sabemos. Y este pensamiento es lo que intento trasladar en esta slide. Que te sepan, el saber que estás cerca, que estás con ellos. Esto vale mucho. Y me refiero a todos los stakeholders, a todos, a tu equipo, a tus jefes, a tus clientes, a tus proveedores, ponerlo allí. Y pongo estas cuatro baterías aquí, significando que tenemos que ser conscientes que somos cargadores de energía. Y cuando llamemos a nuestra gente y estemos en contacto con ellos, los tenemos que dejar con mayor energía de la que tenían antes de vernos o hablar con nosotros. Si les llamamos o les contactamos y les dejamos con menos energía, no les llamemos. No les llamemos, esperemos un mejor momento, pero recordemos que somos cargadores de energía. Con ellos, con nuestros jefes, con nuestros clientes, con todos. Liderazgo, cubierta la parte de liderazgo. Vamos a la parte de immediacy, la parte inmediata. Oye, ¿qué hay que hacer en estos momentos? Mira, hay muchos informes. Tenemos la suerte de tener compañías tremendamente potentes que nos ayudan a ordenar ideas. Y de todos los informes que he visto, me gusta mucho este McKinsey que habla de immediacy, habla de workforce. Fijaros en el workforce, la salud, qué hacemos con ellos, estarán en casa, se van a casa, se quedan en despacho, medidas de seguridad. Segundo, supply chain, depende de los negocios. Uno, si estamos en negocio de alimentación, tenemos que cuidar también que salga el producto del campo y que llegue a los supermercados. Si estamos en el mundo de la aviación, tendremos que aparcar los aviones. Por lo tanto, cada uno toma su decisión. Customer, si son restaurantes, pues aquí en España están todos cerrados, no están allí, si son supermercados, funcionan. ¿Qué tipo de clientes, qué tipo de atención les tengo que dar? Financial stress, evidentemente, manejar la situación financiera, ¿no? que cuánto dinero tengo para poder sobrevivir tiempos difíciles. Muy importante, los que tengan más tesorería, más cash, tendrán una situación mucho más favorable de los que no. El tema de startups, por ejemplo, startups que cerraron una ronda hace un mes, estarán en una situación muchísimo más favorable que cualquier startup que todavía estuviera por cerrar una ronda. Y esto es así. Por lo tanto, esto ya lo aprendimos con nuestro abuelo, es quien guarda, tiene. Y por lo tanto, esto nos indicará cuál es nuestra situación de aguante en unos momentos como estos. Ya sea porque tenemos el dinero o ya sea porque tenemos crédito delante de entidades financieras para que nos dejen lo que necesitamos. Y el quinto punto, este operating nerve, Tener un núcleo, ¿no? Me gusta la palabra nervio porque me indica intensidad, que podría ser el comité de edición o de crisis, lo que sea, pero operativo de estar al tanto de las decisiones que se tienen que tomar en estas primeras o las segundas o terceras semanas en las que estamos. Por lo tanto, inmediatez. También hay un mensaje también como personas, ¿no? Yo creo que es el momento y como compañía, es un momento de apoyar, un momento de, para apoyar tienes que cuidarte, nos tenemos que cuidar, tenemos que vigilar nuestra salud para poder también colaborar. Yo creo que no estamos en un momento tanto de empresas y no estamos en un momento de sector e industria. Si un sector está mal, ya puedes estar tú como empresa que imaginaros el sector turístico o un hotel. Ahora es una solución de, me gusta mucho el pensamiento de Simon Sinek, que él habla de, ahora ya no es un momento de países, es un momento de humanidad. Es un momento, y me gusta pensar esta idea de que no está en tu momento de empresa, es un momento de sector, porque a lo mejor solo puedo llegar a un tipo de solución, pero con sector o con una comunidad mucho más amplia, pues podré llegar a más soluciones. Igual que no es, desde mi punto de vista, un momento individual, sino es un momento de comunidad. Por tanto, a por ello. Entonces, me gustaría que me pusieras en el chat también, ¿cuál es ahora, en una palabra también, cuál es vuestro mayor reto para el futuro? Para ver yo lo que vais escribiendo en el chat. Y mientras vais escribiendo, porque así también el escribir también, o plasmáis las ideas sobre la cabeza, lo vamos viendo. Y luego en el Q&A vamos solucionando. Día después, van a haber muchos cambios en muchos frentes, van a haber comportamientos de humanos distintos, va a haber industrias dinámicas distintas, tecnología, regulation, macroeconomía, geopolítica, van a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Por tanto, una de las cosas y el día después va a llegar. Y el mensaje que quiero transmitir es que hay que empezar a, una vez resuelven los temas inmediatos, hay que empezar a pensar en el futuro ya. Ya, no puede llegar, no podemos esperar a que llegue el futuro porque hay que empezar a verlo. Vamos a ir, entonces, por la letra F de futuro. Entonces, la primera reflexión que me gustaría compartir con vosotros es esta, Larry Page, el fundador de Google, dice, the main thing that has caused companies to fail, in my view, is that they miss the future. Si en una época normal las compañías nos perdemos el futuro porque el presente se nos come, porque tenemos que estar apagando juegos constantemente, pues imaginaros lo importante que es para el futuro que estamos enfrentándonos o que vamos a este nuevo futuro distinto. Por lo tanto, en base a este futuro, por lo tanto, sí que tenemos que dedicar tiempo a pensar en el futuro, tenemos que aislarnos aunque sea dos horas a la semana o dos horas al día o lo que consideréis, pero pensar cómo será este futuro. No podemos solo ser consecuencia de lo que hagan otros, nosotros podemos mover, igual que hemos hecho con los proyectos de éxito como están en nuestras compañías, hay que afrontarlo de forma que podamos incidir en él. Entonces, cuatro ideas que quería compartir con vosotros dentro del tiempo que tenemos. Uno es Pestel, esto conocéis el modelo, pero sigue siendo muy útil y os sugiero que tengáis respuesta para estas cuatro letras. ¿Qué pasará en política en mi país, en mi entorno, en mi influencia? Económicamente, ¿qué pasará? ¿Tendremos mucho desempleo? Evidentemente, socialmente, ¿la gente estará más en casa? Pues sí, ¿la gente irá menos al restaurante? Sí, ¿la gente viajará menos? Sí, hay que intentar reflexionar de cómo será el futuro que nadie sabe. O sea, lo que podemos recoger es muchísimas opiniones, pero lo que tenemos en nuestra mente, estos modelos nunca te dan respuesta, pero te hacen preguntas. Tecnológicamente, ¿dónde estamos? Hay industrias que están mal o peor porque no se han digitalizado suficientemente durante estos años. Yo estaba pensando el otro día, hay un restaurante, hay algunos restaurantes aquí en Barcelona, los que suelo ir, bueno, pues que no están digitalizados. Y por lo tanto, no saben dónde estoy. Tendrán mi información en la tarjeta de crédito, pero, y ahora, si quiero yo y ellos quieren tener cocina y hacerme llegar productos, si no tienen tecnología, no tienen app, no tienen web, pues bueno, están perdiendo una oportunidad. Los que lo tienen, pues están teniendo una oportunidad. el entorno, el medio ambiente, evidentemente, el clima ha mejorado, al menos en Barcelona no hemos circulado durante cuatro semanas, bueno, la polución se ha ido. La parte legal, evidentemente, la virtualidad nos obligará o obligará a abogados a tener una dinámica digital muchísimo, es el abogado que esté digitalizado tendrá negocio, el que no, no tendrá negocio, no podrá resolverlo. ¿Cuántos países están parados los juzgados? ¿Por qué? Porque los juzgados no se han digitalizado. ¿Cuántos problemas o situaciones de estrés tenemos en el mundo médico con todo el trabajo y la gran labor que hacen? Porque seguramente la costumbre que teníamos de ocupar el tiempo de los médicos en cosas que podríamos hacer nosotros mismos por no tener un tema digital, pues no lo podemos hacer. Siempre me ha llamado la atención que en una época tecnológica como ahora todavía haya en hospitales o todavía haya en consultas médicas salas de espera. ¿Por qué tenemos que tener salas de espera si la gente puede saber por digitalmente cuándo, en qué minuto puede entrar en aquella sala? Bueno, son reflexiones que os animo en vuestro sector, en lo que estéis, que tengáis respuesta o vayáis, es un tema dinámico, respuestas para cada uno de estos sectores, para cada una de estas letras. Diferenciar tendencias de modas. Diferenciar tendencias de modas. El que se crea que una moda es una tendencia, se puede equivocar mucho y ahí es un arte, es un arte y ahí es donde todo hemos estado entrenando para tomar las buenas decisiones ahora. Imaginaros, la persona que se crea que es una tendencia que las bicicletas estáticas pues ten en casa, pues bueno, yo, mi opinión personal es que no es una tendencia, es una moda porque intentaremos que podamos salir en bicicleta y que no sea estática, pero cada una decide, yo puedo estar acertado o equivocado en mis apreciaciones, pero esta reflexión es la que tenemos que hacer, ¿no? Si el que pueda pensar que es una tendencia que comeremos más en casa o ya volveremos a restaurantes, bueno, pues yo creo que habrá una tendencia y comeremos más en casa y cocinaremos más, al menos durante cierto tiempo. Otros pensarán que es moda, allí es importante que cada uno de vosotros tengáis vuestros criterios, escuchad a todo el mundo y tomad vuestras propias decisiones. Fijaros, comparto con vosotros, esto es el Euromonitor International que daba sus predicciones de las tendencias del año 2019, antes del coronavirus. Hablaban de que la gente queremos ser jóvenes, queremos ser auténticos, éticos, juntos en remoto, queremos ser expertos en todos, vamos a estar en casa, YOMO significa the joy of missing out en casa, prefiero no consultar, prefiero, oye, puedo cuidarme yo solo, el tema del plástico, lo quiero instantáneamente, el tema de vivir solos, fijaros, hay algunos que se han reforzado y otros, lo veremos, nos toca a todos nosotros, a vosotros los primeros, en vuestro entorno, en vuestra zona geográfica, decidir, y en vuestro impacto global, decidir qué costas van a cambiar o no, ordenarlas de alguna forma y esto os espero que os inspire. A nivel de viajes, porque entiendo que España es un tema que los viajes son una parte muy importante del Producto Interior Bruto y también para vuestro país, y aquí fijaros, esto en el año 2019 la organización de la United Nations sobre el World Travel Organization hablaba ya de cuáles eran los travel terms y fijaros, no cambian tanto, evidentemente van a cambiar por el tema de internacionalidad, pero fijaros, travel to change, live like a local, travel to show, pursuit a healthy life, imaginaos, el healthy life todavía va a ser mucho más, o sea, cuando veíamos a hoteles, vamos a requerir que realmente la higiene sea espectacular, un restaurante también, rise of access economy, lo teníamos con Uber, lo teníamos con Airbnb, bueno, vamos a ver cómo se adapta a todo esto, solo travel and multi-generational travel, hablaban de esto y hablaban en rising awareness and sustainability, por tanto, fijaros que íbamos por aquí porque de alguna forma la percepción ya era que íbamos no haciendo las cosas lo mejor que debíamos y al final pues ha habido pues este colapso que estamos viviendo, por lo tanto, pensemos, pensad en qué cosas van a cambiar en vuestras industrias para incidir en ellas y para tomar decisiones, ¿sí? Esto, Boston Consulting Group hace un mes sacó esto que dice, hizo un estudio sobre cuáles son las cosas que la gente pensaba gastar más y la gente pensaba gastar menos. La gente que estéis en la parte izquierda, pues los que tengáis organic foods, preventive health care, household care product, vitamin savings, aquí en España que se puede, aquí los animales de compañía empiezan a crecer y la comida para perros de una forma tremenda, ¿no? Porque sabéis que se puede salir mientras tengas animal de compañía, si no, pues es más difícil. Y fijaros en la derecha, abajo, por luxury, travel, outward, evidentemente, esto es un survey, ha hecho un momento de crítico, pero es para todos interpretar, si estás en la derecha o en la izquierda, pues no quiere decir que sea fatal, pero se trata que hay que reinventar o hacer las cosas distintas porque si no, según si las cosas no cambian, pueden seguir esta tendencia. Y uno de los elementos que veo para todo, para compañías es, me gusta mucho este artículo que puedes encontrar del Harvard Business Review que se llama The New Competitive Advantage y me gusta que es adaptability, el aprender, learning how to do new things como parte importante de la competición, la ventaja competitiva de la compañía. Veo compañías que seguimos creyendo que la ventaja competitiva son los productos y las fábricas y los clientes. Oye, permíteme que haga esta reflexión. La mente y el talento que tengamos en la compañía tiene que ser una ventaja competitiva porque si solo tenemos brazos y piernas y no utilizamos el cerebro de nuestros equipos, ahí tenemos una limitación, una desventaja competitiva. Y si tenemos la capacidad de adaptabilidad, como hablábamos, de flexibilidad, de aprendernos cosas nuevas, el futuro puede ser nuestro, pero si no, me permito pensar de que seguramente no será nuestro. Y a nivel de esto es John Pete Cotter que habla de temas de cambio, pero me ha parecido correcto ponerlo aquí porque fijaros, normalmente las compañías o muchas de las compañías de siempre somos jerárquicos, tenemos un orden. En el momento que nos enviamos cada uno a casa y que ya no nos vemos esta jerarquía va perdiendo fuerza, ¿no? Por eso él dice que es muy importante para acelerar cambios y ahora nos hemos obligado a acelerar el cambio porque nos ha venido provocado, pues organizarnos de forma distinta. Por lo tanto, considerad a quién ponéis, qué tipo de personas, como os decía, ponen al frente de proyectos, personas que piensen en posibilidades, soluciones y que no sean parte del problema. Esto es el arte que tenéis que poner en práctica. Y vamos a por el E. El E es digital. Y como ejemplo, fijaros, Estonia es un país que si miráis, los que no lo conozcáis, en el norte de Europa, que es un país de un millón y medio de habitantes, país pequeño, no son ricos, venían en el año 91, venían de la influencia de la Unión Soviética. Estos señores han decidido por mentalidad convertirse en la primera digital y ellos son conscientes de que ellos, en vez de quedarse en el turismo, se han metido en el tema digital. Por lo tanto, no va de recursos, no va de ser rico, va de talento, va de voluntad. ¿Qué tipo de talento quiero yo crear en mi compañía, en mi país, para que mi país siga siendo el referente? Y la verdad es que están teniendo un impacto y esto lo empezaron hace años. Imaginaros la situación en que se encuentran ahora, que todo el mundo trata en digital. los mismos habitantes de Estonia están de una forma muchísimo más comunicados y además ellos pretenden tener e-residence con todos los habitantes que todas las personas del mundo que quieran estar conectados con Estonia. Importante ejemplo para que lo mireis con más detalle. Oye, vamos a hacer, ya somos digitales por obligación ahora automated, pero es que esto no va a parar. Por tanto, una, por eso yo lo pongo como una de las fuerzas principales. Oye, ser consciente que el e-commerce va a ser muy, muy importante, el e-management, el e-learning, el e-coaching, el e-negotiation. Esto va a formar parte de nuestra dinámica. No nos quedemos atrás. Oye, seamos nosotros los primeros en ser muy digitales. La oportunidad que tenemos ahora de comunicarnos por Estonia es magnífica. Pues, sepamos ser efectivos y eficientes con las tecnologías porque esto va a cambiar. Por lo tanto, esto de que, bueno, esto ya no va conmigo, no, es que si no va contigo, mejor nos apartamos y que dejemos pasar. Por lo tanto, nuestras compañías, qué procesos, qué relación con los clientes tenemos, qué relación con nuestros proveedores, con nuestros empleados, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos el WhatsApp, cómo comunicamos todas estas herramientas. No es una opción. Por eso lo pongo como uno de los pilares junto con los de liderazgo de inmediatez y futuro. ¿Sí? Oye, pues si os parece, Alejandro, si te parece, empezamos con el turno de preguntas. Y luego yo cierro con la recomendación del libro que... Dale, perfecto. Levantando la mano, creo que lo más fácil es por el chat para ordenarlo más porque somos muchos, pero arranquemos sin problemas. Perfecto. Yo voy mirando el chat y voy viendo, estamos en un momento desafiante, creativo, anticipación, preparar el nuevo modelo. Yo, si querés, arranco con una pregunta que yo te escuchaba un poco para romper el hielo, que es, muchos de los participantes que están acá, algunos conozco y otros no, pero imagino que muchos tenían ya elaborado como su plan estratégico y sus líneas de acción y sus iniciativas a llevar adelante. ¿Qué les toca hacer a esas empresas que tenían como su modelo más armado y venían ejecutándolo? ¿Cómo adaptarlo? ¿Qué acciones recomendás en esa línea? Mira, podéis encontrar muchos modelos y podéis, todo el mundo tiene opinión sobre esto. Yo os daré mi opinión. Primero, hay que, el punto, y vuelvo al orden que he dicho, primero, liderazgo. Estar seguros de que la gente que tenéis en la sala son capaces de encontrar soluciones. si no, no son, hay que buscar a la gente en la sala. Es que es muy simple pero muy potente. O sea, si hay gente que tan solo piensa en los problemas, que lleva unas gafas negras, que no ven nada, es que no verá nada. No verá nada. Yo, en la parte, cuando estaba en el mundo de bimbo, en el pan, yo recuerdo, oh, es que el pan está maduro. hasta que no vino alguien y supo ver oportunidades en los consumidores, fijarse en lo que está pasando, tener calma, tener calma, es muy importante. Si tenéis en la sala a gente que no da calma y no da tranquilidad, no avanzaréis, no avanzaréis. Esta es mi reflexión, nivel de liderazgo. Segunda, enmediatez. Oye, tenemos una tormenta, una realidad, hay que, lo que os decía, hay que mirar mi gente, que esté sana, que esté bien, que esté bien cuidada, tengo que entender, entender muy bien, tesorería. Tengo que ver cuánto puedo sobrevivir esta compañía con el dinero que tengo o con la que tengo o con la que me puedo financiar. Y esto es una decisión. Y hay compañías que tendrán tres meses, otras seis meses, otro un año, otro dos años, otros días. Y hay que saberlo. Reducir los costes al máximo. No tengo ingresos, reduzco costes. Si tengo un restaurante, pues oye, no tengo ingresos, pues oye, negocio, lo negocio todo. Todo. Negocio alquileres, negocio sueldos con mi gente, negocio pactos con los... Lo negocio todo. Y ver, y si soy bueno y puedo negociar bien, pues estaré en una situación de no income, no expense, no cost. Pero si no tengo income y tengo muchos costes, pues tendré un tiempo limitado de supervivencia. Tan claro como esto. Y si tengo que cerrar la compañía, tengo que saberlo con tiempo para poder tomar decisiones. Por lo tanto, un toque de realidad muy importante. Inmediatamente. Saberlo. Y el tercero, inmediatamente también el futuro. ¿Cómo va a cambiar este panorama? Estoy en un restaurante, tengo hoteles, hay hoteles aquí en Barcelona que han decidido que ya no abren en verano. Ya no abren. ¿Por qué? Porque tienen que contratar a la gente tres meses antes. ¿Cómo no podemos contratar a la gente tres meses antes? Ya han decidido cerrar el hotel, no tener ningún gasto, más que los costes y impuestos que puedas tener. No ingresos, no gastos. Hibernación. Hibernación. Esta es la decisión que han tomado. Los conciertos. Bueno, han intentado hacer temas digitales, pero evidentemente no es lo mismo. Pero entender, por tanto, uno de los temas para mí, Alejandro, es ver cuánto aguantas y tenerlo muy claro. Que no te venga la sorpresa. No, es que no sé los costes. Bueno, pues ahí ya está. Y digital. Y tener una oportunidad ahora para empezarse a mover para después. Y es un momento, si tienes recursos y ves que, oye, voy a estar seis meses una actividad o tres meses una actividad mínima, es un momento de pensar. La gente sigue teniendo sus dólares. Tienes que pensar. Es un momento de I más D. Es un momento para hacer aquellos estudios. Es un momento para digitalizar tu compañía, para trabajar con... Sí, hombre, allí hay estas oportunidades. Por lo tanto, liderazgo, estar seguro que la gente que está a bordo... Fijaros, un director general, en unas circunstancias fáciles, puede ser un perfil. En unas circunstancias difíciles, a lo mejor tienes que cambiar de perfil vosotros mismos y a lo mejor a nivel de... Y a nivel de líderes que vais a tener en vuestras compañías. ¿Cómo se toma... No. Perdona, pero ¿cómo tomar esas decisiones? Ahí Horacio lo preguntaba y creo que es una pregunta de muchos, con los gremios o los sindicatos que a veces son muy combativos o son muy poco intransigentes a la hora de toma de decisiones que tienen que ver con recortes, reestructuras, cambios, nuevas formas de hacer. ¿Cómo ves en España? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, depende de las compañías, ¿no? Hay unas relaciones con sindicatos mejores o menores. El que tenga malas relaciones con sindicatos ahora, seguramente está llegando tarde. El que ha sido capaz de construir buenas relaciones con sindicatos hace años y han tenido unas buenas negocios, seguramente estará en una situación más fácil. Transparencia, números transparentes, esta es la situación en la compañía, vamos a apostar por la continuidad, cada uno se vuelve muy individualista en las negociaciones, mi sueldo, mi casa, mi corto plazo, si os decía al principio que el corto plazismo, tenemos la tendencia, incluso los ejecutivos, de tenerla, imaginaros una persona que está velando por cada mes de sueldo, pues evidentemente tiene que haber una, tiene que haber, si me permitís coherencia, yo no puedo despedir a gente si no despido gente del comité de dirección, no puedo bajar sueldos a mis empleados si yo no me bajo el sueldo o lo anulo durante seis meses, evidentemente es que es un tema de credibilidad y vosotros lo podéis ver en cualquier persona, hay gente que tiene credibilidad, hay gente que no y uno de los temas es coherente, yo recuerdo una negociación muy dura con sindicatos en Porsche, que no participé directamente, de Porsche, en los coches, tenían que hacer una reestructuración en momentos que no eran de crisis, imaginaros si hay que, si las reestructuraciones en momentos de crisis son mucho, de no crisis, son mucho más duras que en momentos de crisis, por lo tanto, si hay que buscar expertos, buscad expertos que hayan negociado bien en momentos fáciles, porque serán mucho mejores y hay que encontrar los abogados, consultores, que a lo mejor yo no tengo estas habilidades, pero voy, voy al modelo de Porsche, Porsche lo primero que hizo fue coger su comité de dirección, bajarse los sueldos y prescindir de dos o tres ejecutivos del comité de dirección y una vez hicieron esto, se sentaron con los sindicatos y dijeron, señores, hemos hecho nuestro trabajo, ahora toca que ustedes hagan el suesto. ¿Qué pasa muchas veces en los sindicatos? Que les pedimos y tienen toda la razón, con toda la prudencia, porque les pedimos que hagan todo el esfuerzo, no, yo tengo que demostrar que y no un 10% todos, a lo mejor yo que soy el director general tengo que bajarme el sueldo un 50% durante tres meses o tengo que congelarlo y punto y entonces a ellos les bajó un 10 o un 20%, entonces mucha transparencia, mucha honestidad, mucha frecuencia, mucha frecuencia, no puedes tratar los temas de mes a mes y de tres meses entre meses, cada semana el comité de crisis incluye a quién tienes en la sala y bueno, y el que tenga buenas relaciones pues le saldrá mejor y el que no, pero si uno, el tema de sindicatos que entiende lo que decís porque en el monte de pan nosotros ya teníamos 15 fábricas aquí y eran tremendamente duros, pues contratar expertos que sepan negociar en momentos tranquilos porque estos en momentos de crisis lo tienen mucho más fácil, mucho más fácil. Santiago, tenía una pregunta que está levantando la mano ahí. Hola Miguel, la duda que en la lógica de este liderazgo transaccional y transformador también está como el colaborador que se deja en el buen sentido transformar y el que siempre está en clave transacción, ¿no? ¿Tienes alguna reflexión de ese tema que a veces no es un tema solo de crisis, es un tema que hay algunos que están en clave transaccional y listo, digamos, y no necesariamente es un maltrato para la compañía y para el colaborador, ¿no? Simplemente una lógica de eso, una reflexión yo como reflexión y hoy intentar compartir con vosotros y pensar juntos, no intento tener la verdad como os he dicho. Tenemos, yo creo que es una gran oportunidad. Primero, a mí me gusta mucho una frase que decía Warren Buffett, que decía lo peor que puede pasar una crisis es no aprovecharla. Si no aprendemos nada de la crisis es que no hemos hecho nada y una de las reflexiones nos daremos cuenta de las cosas que tenemos que haber hecho mejor en nuestra compañía y una de ellas será el perfil de las personas que tenemos. A lo mejor hemos contratado a un familiar y esto no es un juego, y esto no es un juego. Si he puesto director general o vicepresidente a mi hijo y mi hijo no tiene la capacidad o las habilidades que no pasa nada, pues oye, estoy jugando con fuego. En una época que todo navega bien y suave, ningún problema. Por tanto, una de las cosas, mi reflexión a tu pregunta es primero hay que aprovecharla. Hay que aprender qué cosas podríamos haber hecho mejor, pero no para recriminar, mirando al futuro, mirando al futuro, qué cosas queremos cambiar y una de las cosas que detectaremos líderes, que nos pensábamos que eran líderes, que no son líderes, que veréis que no toman ninguna decisión, que te girarás y te lo tendrás detrás y te digan, pero toma una decisión y no toma ninguna. Por tanto, aprovechad para evaluar a vuestra gente porque saldremos de aquí y entonces cuando las cosas salgan y tú les hayas sacado del fuego, él te vendrá allí y bueno, oye, ya puedes incrementar eso. No, es una oportunidad tremenda para evaluar a las personas. Yo lo haría así. Entonces, los negocios, claro, hay de todos. Imagínate una compañía que tenga 100 restaurantes. Bueno, tiene los camareros que hacen su trabajo muy bien hecho y son transaccionales, pues este es un tema de relación, pero yo diría que una compañía tiene que tener, no lo sé, el 10%, no sé, una compañía tiene 100 personas, tiene que tener a 20 personas que son transformacionales, que matan por tu proyecto, que te siguen a lo que digas, que tengan confianza en ti. Imagínate que todo el mundo sea transaccional, es que, vamos, es que te comen, te comen, o sea, por lo tanto, había un banco en Bucarest el otro día que me decía, no, es que el director general sí o ha dicho que no, que primero resultados y luego engagement de people. Mira, un banco que tenga 2.000 personas tiene que tener 100 engaged hasta las orejas, porque como no tengas a 100 engaged hasta las orejas, es que, a estos los tienes que mimar, a los tienes que, spoil, como dirían los americanos, ¿no? Esto es un poco la reflexión que me sale. Gracias. Preguntan por el sector viajes, turismo, ¿cómo lo visualizas? ¿Algún alineamiento? Algo dijiste a lo largo de la presentación, pero preguntaban un poco cómo lo ves o alguna recomendación, alguna idea, sugerencias. Sí, yo, Alejandro, yo estuve mirando temas de turismo, como comentaste, yo creo que es uno de los sectores más afectados, sin duda, es uno de los sectores más afectados. Entonces, ¿qué va a pasar? Los expertos, por lo que he leído, si bien nadie sabe la verdad, nadie sabe la verdad, pero los expertos te dicen primero van a haber menos viajes internacionales. Hemos visto a parques de aviones, pues hay cantidad de aviones, por lo tanto, van a haber menos viajes internacionales, por lo tanto, el turismo va a ser mucho más local. Por lo tanto, valoremos lo que valorará el local. Yo creo que habrán, dicen que habrán conductos de salud, salvo conductos de salud. Yo no entraré en un restaurante si no estoy seguro que los camareros y los cocineros, los que sean, tengan el carnet de salud. Temas de temperatura, yo no entraría seguramente en un hotel si no me dicen la higiene, el tipo de higiene. Por lo tanto, a nivel de comunicación, a lo mejor el hotel tendrá que comunicar más temas de higiene, más temas de seguridad, porque si no, y a lo mejor lo tengo que hacer de una manera proactiva, ¿no? Oiga, yo limpio las salas, bueno, lo tengo que hacer evidente. Por lo tanto, más, yo creo que en los próximos meses más tema local, mucho más tema local. Y luego hay que inventarse, hay que ver qué pueden ver tus, qué puedes ofrecer tú que realmente la gente esté dispuesta a pagar por ello. España, me parece que aquí tenemos 87 millones de turistas. Esto va a ser un impacto tremendo, tremendo. ¿Qué solución está encontrando? Fijaros, apoyar mucho a un local. Imagínate la cantidad de pisos turísticos ahí, ahora que están vacíos. Por lo tanto, claro, el que haya invertido en pisos y dependa para pagar de las hipotecas estos pisos tendrá un problema. El que tenga tesorería para aguantar estos meses, pues, lo tendrá mejor. Hiberniza, hibernación y entrar allí. Contacto digital con sus clientes. Contacto digital y saber y buscarlos, pues, si no los tienes digitalizados, no puedes en esta línea. Tema del turismo, ¿no? Hoteles, a mí se me ocurre lo que estamos diciendo. Yo creo que tardaremos en volver a espacios donde haya aglomeraciones de gente. Imaginaros los clubes de fútbol, ¿qué va a pasar con esto? Aquí, que yo estoy relacionado con el Barcelona, pues, están negociando bajadas de sueldos importantes para poder garantizar, ¿no? Un tema turístico que aquí nos afecta muchísimo también es el tema de la restauración. La restauración, los restaurantes puede ser que se conviertan en cocinas más que restaurantes. Pondrán en cocina para que tengas a través de Globo, a través de Deliveroo, a través de Eat Out, a través de todas estas plataformas de llevar a casa, pues, tú puedes llevar tu restaurante a casas de muchos. Si no lo tienes pensado aquí, estás perdiendo una oportunidad. Si piensas que la gente va a... Si tu negocio va a ser de que la gente te vaya a comer a tu restaurante, vamos a tener ahí un tema. visitas turísticas, pues, bueno, aquí sabéis que tenemos la Sagrada Familia que no está terminada todavía, por si no lo sabéis. Y, bueno, pues, van a tener, por lo tanto, tienes que tener una sanidad, intentar financieramente, aguantar lo que sea y te tienes que adaptar. Y habrá, y habrá oportunidades. Fijaros, un mensaje que os quería transmitir. No es la misma empresa que negocia, ¿eh? Empresa es gente y talento y reflexiones. Luego, hay distintos negocios. Tú puedes cerrar negocios y puedes abrir otros, ¿no? Y, entonces, cuando un negocio se alinea demasiado con una empresa, entonces, ¿cuándo tenemos el problema? Imaginaros, Bimbo, soy pan, son pan, son pan y la gente consume menos pan. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues, hago otras cosas, puedo. Pues, alguien que tenga el talento y está en el mercado turístico, pues, tiene que ver si tiene que entrar en el mercado, pues, de alimentación en casa. Si puede inventar otros temas, se tiene que aparcar el sector turístico y tiene que inventar nuevas cosas y esto es el talento de la gente que tengas en la sala. Estoy viendo compañías de alimentación que están pensando en entrar en temas de salud y de temas de salud física en las casas. Bueno, tremendo. Un gimnasio, imaginemos un gimnasio, un gimnasio, están vacíos. El gimnasio que no tenga sus profesores haciendo clases, monetizando las clases por internet y que se lo lleven otros influencers de Estados Unidos, el mundo digital nos abre al mundo también. Pensemos, lo pasa aquí, claro, si tenemos un negocio local, yo pienso que todo volverá a la normalidad dentro de unos años, igual que pasó, pero habrá nuevas costumbres. Evidentemente, gracias, dado el tema de Nueva York que nos pasó, pues, que ahora nos sacamos los zapatos y nos desnudamos en entrar en un avión. Bueno, pues ya lo ponemos como normal, pues habrá cosas que haremos distintas, volverá a la normalidad, tenemos que pasar este bache. Hay varias teorías, una dice que si será en V, otra dice que será en U y otra ya será en L. Me gusta pensar que estaremos en una situación de U, una U. Por lo tanto, ¿y este valle cuánto pasará? Pues hay que aguantar este valle con lo que yo sé hacer, pero aprovechar y decir, igual, tengo que diversificar el riesgo y pensar en otras cosas. Y por eso os digo, empresa es talento y pensamiento y luego negocio. Míker, la última, antes de que nos compartas la reflexión final sobre el libro y eso es, preguntaban por ahí que hay muchos líderes que son millennials que están frente a su primera crisis y otros que han vivido, por lo menos acá en Uruguay, 2002, 2008, la crisis del 80 y pico, 83, la tablita. ¿cuáles son las reflexiones o qué aprendizajes o cómo liderar con ellos que seguramente estén enfrentando su primera crisis y estén a cargo de equipos en su primera vez en un momento de incertidumbre? ¿Qué recomendaciones a la hora de pensar esto en estrategia y futuro? Mira, yo en mi etapa profesional actual me gusta participar asesorando, invirtiendo en negocios donde haya jóvenes liderando los negocios. Me apetece, me apetece, me apetece a mí una compañía que no esté liderada, si me lo permitís, una persona senior que ya sabe de todo, en cambio, prefiero una persona de 32, 33 años que lo tiene todo por dar porque puedes ayudar a esta persona. Yo creo que hay una gran oportunidad también para el asesoramiento senior. Gente que hayamos pasado crisis, pues podemos ponernos en valor para que estas personas sepan cómo se superó una crisis y lo tenemos que poner en valor esto. Igual que hablábamos con nuestros abuelos, con nuestros padres cuando los que sufrieron guerras y escuchándolos aprendimos muchísimo. Por lo tanto, yo lo que haría sería que, sí, estos jóvenes tienen una energía, tienen una visión, tienen ilusión, tienen futuro y animarlos mucho, nos toca animarlos mucho y nos toca ayudarlos y seguramente no pueden pagarnos lo que nos gustaría que nos paguen y este es el momento de colaborar, es el momento de ayudar y es el momento a lo mejor de contribuir a la comunidad para que el país y para que todos los sectores en los que estamos sean mucho mejores. Bueno, si querés cerrar, estamos en hora, así que no, querías compartir ahí una reflexión final vos. Perfecto. Oye, Alejandro, cualquier pregunta que haya me enviáis y yo encantado de contestar y adelante. Oye, primero, el futuro. Mira, esta es una librería en Bucarest, en Bucarest, está en Rumanía y es la última librería en la que estuve antes del confinamiento. Estuve a principios de marzo, el 4 de marzo. Es una maravilla de librería. Es una maravilla de librería porque, como veis, de diseño, de arquitectura, cantidad de libros interesantes y la verdad es que yo ya estoy pensando dónde iré el primer día cuando esto se abra y, por tanto, yo creo que es bueno que todos pensemos dónde vamos a ir. El otro día hablaba con alguien de 85 años y me decía, oye, bueno, le decía, oye, Francisco, vamos a ir a comer, cuando ya puedes decidir el restaurante. Dice, bueno, uno que esté abierto. Bueno, pues sí, vamos a ir, ¿no? Pero de alguna forma pensar en positivo y yo quiero ir a este sitio y será uno de los primeros aviones que tomaré en el momento que podamos tomar un avión. Son tres horas de distancia desde Barcelona, por tanto, voy a ir ahí. ¿Por qué también? Porque allí encontré este libro que realmente a mí me ha dado muchos insights, sobre todo el primer capítulo y que os recomiendo que lo leáis porque es el libro que algunos de vosotros igual que conoceréis, pero lo vi por primera vez allí a principios de marzo. Es The Infinite Game de Simon Sinek. Y aquí es donde encontraréis reflexiones que hablan de no individualismo sino comunidad, de no pensar en países sino pensar en humanidad, de pensar que los juegos no son finitos, que las cosas nos pueden pasar, que está todo por escribir y nosotros podemos escribir en el futuro. No tan solo tenemos que recibirlo y leerlo, podemos escribirlo, podemos no hacer solo que las cosas nos pasen, sino que podemos hacer que las cosas pasen. Tenemos una experiencia genial de muchos años de empresarios, de negocios que han ido bien, de negocios que no han ido bien. Tenemos que tener esta flexibilidad, esta adaptabilidad y yo creo en este libro encontraréis inspiración a este aspecto. Por tanto, mi mensaje es go live, sed muy buenos líderes, tomad decisiones inmediatas, rápido y moveros, pensad ya en el futuro y sobre todo volveros tremendamente digitales. He escogido la foto de esta chica que con el tema de las máscaras, no sé cómo lo tenéis en Uruguay, pero aquí nos van a hacer salir con máscaras en vez de una máscara he puesto una sandía o he encontrado esta sandía diciendo que, bueno, a lo mejor no nos ven la sonrisa, pero nos tienen que ver la sonrisa por los ojos. Por lo tanto, todo aquello que podamos transmitir alegría y sonrisa, en los momentos más duros tenemos que ser capaces de saber una sonrisa porque hoy el vivir lo estamos haciendo ahora, no podemos esperar a 20 años a vivir y por tanto... hoy. Bueno, se cortó Miquel, lo perdimos. A ver si vuelve. Bueno, perdimos a Miquel al final, pero nada, creo que estaba ya en la parte final en el despedirse. Para mí le habías pagado una hora sola y se acabó, se cortó. Nos quedamos sin fichas. Bueno, gracias para todos. La semana que viene les pasamos invitación para el webinar de semana que viene, también en esta línea de ir más a la acción y a pensarnos en lo que se viene. Así que gracias para todos, buena semana y estamos en contacto. Mandar un agradecimiento, la verdad que espectacular la charla. Dale, vamos arriba, nos vemos. Chau, chau a todos. Chau, chau, chau.